Hasta la unidad de emergencia llegó el joven Pedro Castillo Castillo de 24 años, con el 95% de su cuerpo quemado. Según versiones de testigos, el joven estaba compartiendo con amigos en un domicilio de la población hayaya, a los cuales le habría manifestado los problemas que mantenía con su madre. Y sin mediar provocación, Pedro Castillo Castillo se roció combustible para luego prenderse fuego. Por orden del fiscal de turno, la investigación se encuentra a cargo de la brigada de homicidios de la PDI, quienes realizan las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Efectivamente, hoy en horas de la tarde, ingresa hasta la unidad de emergencia del hospital local, un hombre de 24 años con lesiones, son quemaduras, en el 95% de su cuerpo. Estas se centran en sus extremidades inferiores, en el tórax y en su... Sí, la brigada de homicidios maneja preliminarmente que este hombre estaría en compañía de un amigo, les manifiesta que tiene problemas al interior de su familia, se rocía benzina y a continuación se prende fuego. Pero eso aún no está totalmente establecido, recordemos que este hecho ocurrió hace apenas unas horas, estamos aún en etapa de investigación. El joven suicida fue internado en la UCI del hospital regional con riesgo vital, mientras en horas de la tarde de este miércoles fue derivado a la ciudad de Santiago por la gravedad de las lesiones.